Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal Como habéis visto por el título, hoy os traigo cositas de decoración Cositas que yo me he comprado para decorar mi casa Y para cambiarle un poquito el estilo, con un poquito cositas que compremos Daros otro aire a nuestro hogar Así que nada, si os apetece saber que cositas he comprado de decoración Y como lo he puesto, quedaros que comenzamos Bueno, como sabéis muchas, si no yo lo digo por aquí Recientemente, bueno, terminé una reforma integral de toda mi vivienda Y ha dado un gran cambio Yo lo que he hecho, todos los muebles no lo he podido cambiar Porque la reforma fue grande Lo que sí he hecho es, con pequeñas cositas que me he ido comprando Pues darle un estilo así, más bojo, más actual, más nórdico Que a mí me gusta en este momento de mi vida Ese estilo Así que os voy a enseñar Llevando la cámara a las distintas habitaciones Donde tengo la cosa que me he comprado Y os la voy a enseñar Todos los productos que consiga el enlace Os la dejaré en la cajita de información, ¿vale? Por si os gusta algo, pues que sepáis dónde está Y que vayáis a comprarlo si os apetece Y nada, voy a enseñaros las últimas compritas de decoración Cómo lo tengo colocado Y a ver si os gusta Para comenzar, os voy a enseñar dos compritas que he hecho de decoración Concretamente una lámpara y un espejo Y cómo le he dado otro ambiente Otro estilo a mi entrada de mi casa, ¿vale? Es verdad que la reforma ha hecho mucho Pero esas dos cositas le ha dado el punto Además, el mueble de la entrada Yo lo tenía en el típico color roble Oscuro Y eso lo hice antes Y lo pinté Lo pinté y luego le puse papel vinilo Si todo lo que pueda encontrar en las imágenes Que de hecho tenéis todos esos vídeos De cómo transformé el mueble de la entrada Con vinilo y pintura Os lo dejaré por aquí, los enlaces Os lo dejaré por aquí en una imagen para que lo veáis Pero para que sepáis que con poquita cosa Le puedes dar otro estilo, otro rollillo a tu habitación Mira, esta es mi entradita Y lo primero que cambié, que tenía súper claro Era la lámpara Tenía ahí un plafón muy antiguo y muy feo Que daba poca luz Y vi esta lamparita Que es así un colorcito marroncito De fibras naturales La vi en supermercados Carrefour No sé si actualmente la tiene este modelo Creo que no Tiene otro así también de este estilo Y la verdad que es súper económica Me costó en torno a 20 o 25 euros Más no me costó Y mira qué bonita Venía con su casquillo Venía toda completa Excepto la bombilla Y da ese aire así romántico Gojochí Que a mí me gusta Otra cosita que también cambié Fue el espejo de la entrada Que tenía uno muy antiguo y muy alto Que llegaba hasta aquí arriba Y vi este tan bonito El supermercado Leroy Merlin Que tiene este estilo con la cuerdecita Tan bonita Es un tamaño ideal Para lo que es mi Mi entradita Aquí me veis Muy bonito Se cuelga muy fácilmente Con esta cuerda Aunque también tiene aquí También va cogida Ahí vale A la pared No solamente va cogido todo el peso Y estoy súper contenta Os dejaré el enlace Y el precio Por si os gusta Y en cuanto al mueble Era un mueble En color oscuro Marrón oscuro Y yo lo que hice Con pintura Charpain Pues transformarlo Y ponerlo en blanco Y luego también Con papel vinilo Vinilé esta parte Y también le cambié los pomos Y mirad que cambio De mueble Para poder seguir utilizándolo Porque es de madera buena Y ha quedado genial En el pasillo También quería darle un aire También así como Bojo Chí Y ese rollito tan actual Que se lleva ahora En decoración Y encontré En Mesón Limón Este plumero Tan bonito Que me enamoré de él Y lo puse En el pasillo En la pared Que nada más entra Al piso Veis el plumón Tan bonito Y dos tapices También muy chulos Que Que lo compré En Carrefour ¿Vale? Así que se me ha quedado Ese rinconcito Muy bonito Muy chulo Con el tiempo A lo mejor quisiera Ponerle un papel O algo así Pero bueno Eso con el tiempo La pared En frente De la entrada Miradla La he decorado De esta manera Lo que tenéis En el centro Es un plumón Que lo compré En Mesón Limón Que es precioso Me gusta muchísimo Me enamoré De nada más verlo Tiene estas plumitas Son plumitas Así muy bonitas En blancas Y luego el centro Es en este colorcito Marroncito crudo Con bolitas Y a los lados Les puse Estos dos tapices Tan bonitos Que lo compré En supermercado Carrefour Y fue Súper económico Mirad que bonitos Son de cerca Y Con poquito dinero Podéis dar un cambio Grandísimo A A vuestra casa Otra cosita Que también compré Fue Esta bandejita Para dejar Las llaves Y demás La compré En supermercados Carrefour Es de madera Y me costó Súper económica 9 euros Aproximadamente Y aquí lo tengo En la entrada Para dejar las llaves Y cuatro cositas Que tengamos Que llevemos En los bolsillos En cuanto al salón Lo que he cambiado Era el sofá Que tenía antes Una chelón en blanca En piel preciosa Lo que pasa Que ya tenía muchos años Se me rompió la piel Se empezó a descascarillar Y ya había que cambiarlo Sí o sí Y entonces aprovechamos La reforma Para tirarlo Y comprarnos Otro Otro Sofá Pero es un sofá Relax Los tres asientos Son relax Y son súper cómodos El color Es un color así Amarillito Crema Me hubiese gustado Que fuese un poquito Más crema Pero no lo había Porque es un tejido Anti mancha Y demás Así que ese fue El que elegí Estamos súper contentos Porque es súper cómodo Y el sofá Que os dejaré Por aquí De donde es Que es un sofá Relax Eléctrico Tiene aquí Lo que es El botón Y también Tiene un cargador De USB Tanto ahí Como aquí En los dos Reposabrazos Y mirad Vamos a enchufarlo Le damos Mira Como queda De cómodo De tendido Y de relax La tela Es buenísima Es anti mancha Este es el tono Y es súper suavecito Y luego Como estáis viendo Pues También Le cambié Le puse Lo que es una anfombra Una anfombra Como de yute Muy bonita Y muy actual Otra cosita Que también compré Fue esta anfombra De yute En tienda MGI Mirad que bonita es Tiene el tamaño Perfecto Ni muy grande Ni muy pequeña En realidad Es más para decorar Que otra cosa Mirad el detalle Es súper bonita Y tampoco me costó mucho Le da ese aire así chic Que yo buscaba En mi salón Bueno El baño Lo reformé Completamente Completamente Eso si queréis Puedo hacer un vídeo Aparte De cómo elegí Los muebles de baño Cómo elegí Los lavabos Las mamparas El estilo que buscaba Etcétera Etcétera Eso si queréis Pues lo podemos hacer Pero lo que Lo que os voy a enseñar Que he comprado Ha sido un sexto De almacenaje Que se lo tenéis También actualmente Que podéis ir a la tienda A comprarlo Yo tengo un mueble De madera Que lo he comprado Para reformar el baño Lo que pasa Es que tengo Tanta cosa Que me hacía más falta Para almacenaje Para las toallas Y demás Entonces Estuve yendo por Primark Que de hecho Tenéis un blog Donde os enseño La cesta Pues vi esa cesta Tan bonita Que por cierto Tengo que ir a por otra Porque la verdad Que me gusta mucho Cómo queda Y la función Que hace Es fantástica Así que Nos compramos Esta cesta Y ahí tengo metida Pues los secadores Los cepillos Las lacas Etcétera Etcétera Así que ese cesto Se me costó Súper económico Y queda precioso Otra cosita Que he comprado Ha sido una cesta Esta cesta Que la he comprado En Primark Y la tengo debajo Del mueble Del baño Para cositas varias ¿Veis? Para secadores Cepillos Laca Plancha La pones aquí debajo Queda así de bonita Yo la metería Un poquito más La metemos Aquí debajo Y te sirve De desahogo Es muy bonita En color así Marroncito Que se lleva mucho Y blanco Con su dos asita Y es súper cómoda Otra cosita Que también Le da también Ese aire Así Soho Chic Chulísimo Son Unos manteles Que lo venden En todos los bazares Chinos En color así Marroncito Y lo tengo yo Como decoración Yo lo voy Alternando Lo voy moviendo En las distintas habitaciones Ahora los tengo Puesto en el salón Pero también Los he tenido Puesto en el dormitorio Y era ese puntito Así chulo Que a mí me gusta Y son súper económicos Creo que cada uno Me ha costado Entre dos euros Y medio Tres aproximadamente Y está muy bien Y aparte de decorar Pues también te sirve Luego como Mantelito Para cuando Vayas a comer También me gustan Mucho Estos mantelitos Con este material Mira Que sirven Para tenerlo Para comer O en mi caso Para decorar Este lo compré En supermercados También Carrefour Y siguen estando Ahora Y le da ese rollo Que a mí me gusta Tengo estos tres De este color Y tengo estos otros Que también son muy bonitos Estos son de un bazar chino También son así Un rollo así Muy chulo Que me gusta mucho Ahora para decorar Y mi Buda Que me dé suerte Para la habitación Del niño He comprado Un edredón Que lo encontré Súper económico Y se lo tenéis También actualmente En la tienda En supermercados Carrefour Me costó Tres euros y pico Luego también había Como un descuento Por que se acumulaba La tarjeta De Carrefour Pero su precio Es 13 euros y pico Casi 14 euros Cuando lo vi Me gustó muchísimo Yo iba buscando Uno blanco De hecho Lo comenté En el blog Pero bueno Este aquí también está Muy bien Para la habitación De un niño Así que os lo muestro Cuando lo compré Y como queda puesto La habitación Así gordito Un poquito gordito No mucho Y queda súper bonita La cama Le he puesto Esta funda De almohada Porque no trae funda Le he puesto esta Que aunque No es la suya No queda del todo mal Ahora lo que me quedaría Sería ponerle Unos cojizitos Así bonitos En blanco En gris En toleres neutros Para que quedase Un poquito mejor Y mirad Con poquita cosa Con un edredón De No llega a 14 euros Como cambia Una cama Otra cosita Que también Le da un toque Así chic A la decoración Son unos posavasos Que vi en la tienda Yisk Yo no los tengo Como posavasos Porque me daba pena Que se pudiese mojar Y demás Los tengo para apoyar Lo que son las velas Y dar también Un toque muy bonito Aquí tenéis Este posavasos Que yo en realidad Lo tengo aquí Para apoyar Cositos objetos Pequeñitos Y que no pesen mucho Y que no lo mojen Y mirad que bonito Súper económico También os dejaré el enlace Por si os interesa Y yo tengo puesto Aquí en la entradita Tengo Este cactus De Ikea Y en otros lados Pues tengo Que son velitas Otra cosita Que también compré En esta tienda En Yisk Fue un camino de mesa Que tenía muchas ganas De uno Pero uno Pero uno Que fuese así En color Un rosito Rosa palo Compañero Lo que son mis cortinas Que tienen ese tono ¿Vale? Aquí dice Si queda súper económico Lo tengo puesto En mi mesa Y da ese estilo Que a mí me gusta Y queda precioso A nivel decorativo También reformé Toda la cocina Tiré un muro Un hilo Que es la cocina Con el lavadero Puse una puerta Corredera Y los muebles Si los aproveché Porque estaban bien No hacía mucho tiempo Que me los había comprado Y entonces me hacía falta Para la parte Del antiguo lavadero Que ya no es lavadero Pues me hacía falta Poner algo Entonces vi una repisa En Ikea Así estilo metalizado Tipo así como industrial Y demás Y me gustó muchísimo Aquí arriba He puesto Ese sexto De fibras naturales Para tapar Lo que son Las llaves de paso Y dentro Tengo ambientadores Y un montón De cosas así Ocultas En esta Varda de la repisa Tengo lo que son Las cafeteras Que tengo También tengo Una colección De libros de cocina Un cactus natural Y la primera Varda Tengo aquí Otros libros También de cocina El frutero Que también lo he comprado En un bazar De estos así Y en color negro También muy bonito Que va muy bien Con la cocina Y esta maceta Y así ha quedado No sé si lo he dicho Pero es una repisa De Ikea Y como mi cocina La tengo En estos colores Pues le va genial Le da ese aire así Industrial Que tiene la cocina También necesitaba Cambiar lo que es La cortina De la cocina Y vi En tienda Jigs Creo que en tienda Jigs Lo dejaré para mí Por aquí Unos Extores De estos que son Noche y día Que van enrollando Y desenrollando Tienen unas lamas Y se van Y se van Montando Uno encima En otro Y te entra Más luz O menos luz Allí es donde Yo lo he visto Más económico Estaba en principio Pensando en comprar Lo negro Como tengo La cocina Negra Y naranja Pero dije No Mejor en blanco Para que entre más luz Por si te cansas O cambias de cocina Para que no esté Superdita El color Y tenga también Que cambiar El lector Así que Otra cocina Que compré Fue el lector De la cocina Que estoy Supercontenta Porque queda genial Da mucha intimidad Quita el sol En verano Perfecta Y nada más Hasta aquí el vídeo De las últimas compras De decoración Y como la tengo Colocada en casa Si os ha gustado El vídeo Si os ha entretenido Si os ha dado ideas ¿Qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba Si seguiré haciendo Este tipo de vídeos Compartid el vídeo Por las redes sociales Seguidme por las redes sociales Suscribirse Es muy importante Para formar parte De esta bonita familia Que estamos formando Entre todos Ven Ven Y que no se te olvide Y que no se nos olvide Ser felices Un beso enorme Y activadme la campanita Chao Y activadme la campanita Y activadme la campanita